Ya sé que me eres infiel La verdad no te voy a contar No te voy a dar el gusto que me vea sufrir por ti Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión Pensarán que soy el tonto que no sabe nada, nada No sabrán de dónde viene mi venganza Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo Va a salvarse de lo que les tengo preparado Y yo no me van a ver la cara Soy buen hombre, no huevón Qué pesar que decides ya acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo Todo lo que tienes hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho Que tengo a vengarme No nos va a pasar Y hoy sí está doliendo, carajo Así es que es, Jason Jiménez ¡Alzate! Papá Ya sé Que me eres infiel La verdad no te voy a contar No te voy a dar el gusto que me vea sufrir por ti Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión Pensarán que soy el tonto que no sabe nada, nada No sabrán de dónde viene mi venganza ¡Ay, cómo dicen! Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo hoy Va a salvarse de lo que les tengo preparado yo No me van a ver la cara Soy buen hombre, no huevón Qué pesar que decidiste acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo Todo lo que tienes y hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho Que tengo a vengarme Y no nos va a pasar ¡Ay! Con el corazón Papá Papá ¿Qué te hizo ese Don Juan? ¿Para qué regreses hoy? Humillándote y que yo te perroní así nomás Que ha quebrado el corazón Salió corriendo con otra igualito como tú Un día corriste con él Y no es que me alegre Que esté sufriendo Pero este fresquito Se siente muy bueno Pero que te voy a decir mentiras Me alegra tanto que esté sufriendo Por el igualístico como yo Sufrí por ti Me alegra tanto que estés llorando Por el igualístico como yo Lloré por ti Así es que es ¡Alzate! Papá ¿Qué te hizo ese Don Juan? ¿Para qué regreses hoy? Humillándote y que yo te perdoní así nomás Que ha quebrado el corazón Salió corriendo con otra igualito como tú Un día corriste con él Y no es que me alegre Que esté sufriendo Pero este fresquito Se siente muy bueno Me alegra tanto que esté sufriendo Por el igualístico como yo Por el igualístico como yo Sufrí por ti Me alegra tanto que estés llorando Por el igualístico como yo Lloré por ti En la vida Todo se devuelve mamacita Me alegra tanto que estés sufriendo Por el igualístico como yo Por el igualístico como yo Sufrí por ti Me alegra tanto que estés llorando Por el igualístico como yo Lloré por ti ¡Ay! ¿Cómo te quedó el ojo? Ya varias veces mi vida quise cambiar De mil maneras lo intenté y no lo logré Esta es mi esencia y nunca lo pude evitar Soy mujeriego y parrandero ya lo sé En el amor nunca me pudieron tomar Si me agarraron como pude me solté Conseguí a otra que pudiera reemplazar Tantos abrazos y caricias en mi piel Que día soy donde me encuentro Con quien estoy ya me acordé Que estoy borracho desde el viernes Y creo que es lunes y estoy bien ¿Dónde andará lo que más quiero? Esta furiosa porque ayer Te prometí que iba corriendo Pero no pude llegar Me emborraché ¡Gayson Jiménez! ¡Con el corazón! Yo sé que Dios nunca se pudo equivocar Yo soy así y así mismito moriré Hay algo claro a nadie le vengo a quitar Porque trabajo y tengo pa' gastar también ¿Qué día soy? ¿Qué día es hoy? ¿Con quién estoy? ¿Con quién estoy? ¿Díganle a ella? ¿A dónde voy? Pero algo sí que me repitan, nace veces esta canción ¿Qué día soy donde me encuentro? ¿Con quién estoy? Ya me acordé Estoy borracho desde el viernes, y creo que es lunes y estoy bien ¿Dónde andará lo que más quiero? Está furiosa porque ayer Te prometí que iba corriendo, pero no pude llegar, me emborraché Yo lucho en la vida por darles lo que necesitan Yo lucho por verlos felices triunfando Yo lucho por darles lo que no tuve yo Me levanto a las cuatro y le pido a mi Dios los bendiga Me les dé salud y a mi larga vida Pa' verlos reír y si toca con ellos llorar Pero a veces llegan los temores Y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante Pero a veces llegan los temores Y no sé qué hacer Así es que es ¡Alzate, papá! Les enseño que nada en la vida Es fácil que lo bueno tiene su precio Que nadie en la tierra les pare los sueños Ni siquiera yo Que los lobos vestidos de oveja En cada esquina los van a encontrar Que los fracasos abundan y son para superar Pero a veces llegan los temores Y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante Pero a veces llegan los temores Y no sé qué hacer No soy rico Ni soy perfecto Pero darían la vida por ellos Esto es amor 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 verdadero Yo soy un vagabundo Que ando por el mundo Derrochando amor Yo soy un mujeriego Pobre y muy sincero Con el corazón Me gusta la barra Me gusta la barra Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la barra A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y darle gusto a mis placeres Tampoco un diablo Tampoco un diablo Yo soy como soy Y yo No le corro a nadie Nunca humillo a nadie Yo soy el que soy Me gusta la barra Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la barra A mí me gusta la barra A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la barra A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Quiero que sepas, princesa Me arruinaste todita la vida ¿Quién se inventó el amor Para hacerlo sufrir? Que me diga por qué Nunca he sido feliz Nunca he sido feliz Juro por Dios Que yo he sido El mejor de los hombres Y me pagan así Y me pagas así Sorprendido De ver cómo me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan En una copita de licor Es que fuiste El mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan En esta copita de licor Ya no sé si llorar Ni mucho menos vivir Darío Gómez Darío Gómez El único rey del despecho Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! ¡Ja! Me pelaste el cobre, princesa Demostraste realmente Quién es Quién se inventó el amor Para hacernos sufrir Que me digan por qué Nunca he sido feliz ¡Ja! 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 Juro por Dios Que yo he sido El mejor de los hombres ¡Ja! ¡Ja! Y me pagan así ¡Ja! Y me pagas así ¡Ja! 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 Llorando mis lagrimas Se mezclan En una copita de licor ¡Ja! Es que fuiste El mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan En esta copita de licor Ya no sé si llorar Ni mucho menos vivir ¡Ja! 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 Pensándolo bien Ya me están llegando Ganas de beber Siento algo muy raro Y no sé por qué ¿Qué dices señor? Quiere acompañarme Un trago de licor La tarde está bella Y lo invito yo Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo No estaba contento Como el día de hoy Brindemos amigos Siéntese conmigo Que suene la banda Que hoy sobran motivos Andar de parranda Con traje y mujeres Como nos encanta Brindemos Brindemos compadre Aunque ya sea muy tarde Ya se acabó la botella Quiero que amanezca Ya todo me vale Que pa' la tristeza Tequila y cerveza No creo que me falle Brindemos amigo Que hoy estoy contento Que viva el desmadre Brindemos amigos Siéntese conmigo Que suene la banda Que hoy sobran motivos Andar de parranda Con traje y mujeres Como nos encanta Brindemos compadre Aunque ya sea muy tarde Y no nos vamos Quiero que amanezca Ya todo me vale Que pa' la tristeza Tequila y cerveza No creo que me falle Brindemos amigos Lo que hoy estoy contento Que viva el desmadre Tequila y cerveza Tequila y cerveza Tequila y cerveza Hoy lo nuestro Si se acaba Te lo advertí Sin pendejadas Caer Esos huellitos de mentira Te las creí Pero pillada Muy bandida Muy bandida Te revolcabas Con otro Y en mi cara Muy bandida Yo vi un tragado Y tu como si nada Si yo fui para ti Un momento de pasión Solo sexo Nada más Si querías es jugar Me hubieras dicho Para yo también jugar Y no tener que ser el tonto Que perdió A una mujer Que no supo recibir Mi corazón Que no supo valorar Lo que es amor No te voy a perdonar Está embarrada Acaba todo Tequila y cerveza Ay Que pillada Semejante pillada Ja 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 je Así es que es Alzate pa pa Muy bandida Te revolcabas Con otro Y en mi cara Muix Fui bandida, yo vi un tragado y tú como si nada, como dice Si yo fui para ti un momento de pasión, solo sexo, nada más Si querías es jugar, me hubieras dicho para yo también jugar Y no tener que ser el tonto que perdió A una mujer que no supo recibir mi corazón Que no supo valorar lo que es amor, no te voy a perdonar Está embarrada, acaba todo hoy, muy bandida Yo vi un tragado y tú como si nada Ahí quedó Me cansé de vivir bueno, me cansé de pasar bueno, ahora sí me voy a juiciar Yo si parezco es pendeto lo que gano, yo lo dejo en la cantina y en el bar Pues de ahora en adelante me voy a juiciar bastante, me tienen que aprovechar Porque esta es la última farra, porque esta es la última farra, yo ya no vuelvo a tomar Esta es la última vez que tomo, porque mañana no va más Porque mantengo es calentado, con el bolsillo pelado y la mujer me va a dejar Y para colmo de mis males, ya ni la moza me sale, yo me voy a desajuiciar Ahora sí me le a juicio mamacita Jason Jiménez, con el corazón Como en la última botella, tráigame una mujer bella que me haga sentir feliz Y le dice al cantinero que si de pronto me bebo no me la dejé seguir Es que ese fue mi problema, que cuando estoy en la beba yo comienzo es a pedir Se me olvida que estoy pobre y no me importa lo que cobren Yo si la quiero es seguir Esta es la última vez que tomo, porque mañana no va más Porque mantengo es calentado, con el bolsillo pelado y la mujer me va a dejar Y para colmo de mis males, ya ni la moza me sale, yo me voy a desajuiciar Y para colmo de mis males, ya ni la moza me sale, yo me voy a desajuiciar Voy a agarrar carretera Yo me cansé de rogarte, voy a agarrar otro camino Yo no me humillo más, si tú quieres ser mi amiga Yo amigas tengo bastantes, yo no quiero ser tu amigo Y tú lo sabes muy bien Es imposible seguir así, ilusionado con un amor Es imposible Y yo no aguanto más Así es que es mamacita Te he dado flores, canciones, carticas de corazones Serenatas borrachos Y tú sonríes y ya, me das casquillos diciendo Que soy un hombre muy bueno ¿Quién dijo quiero ser bueno? Yo solo quise quererte nomás Es imposible Y yo no aguanto más Es imposible Es imposible Es imposible Es imposible que no des nada Después de todo lo que te doy Es imposible Y yo no aguanto más Voy a agarrar carretera Una vez me dijeron Que una traición se pasa Con una botella Ya llevo más de veinte Y aún no la he olvidado Todavía me acuerdo de ella Parece algo absurdo Hoy que no está conmigo La veo que está más bella Parece algo absurdo Porque todo mi mundo Lo quería al lado de ella Maldita traga Que me embriaga Y no me deja ser feliz Maldita traga Que me apaga Todas las ganas De vivir Maldita traga Con unaaldita Me delata Me delata Se me nota En la mirada Jason Jiménez Con el corazón La cura pa'l despecho, todavía no la han hecho Eso muere aquí en el alma Solo quedan recuerdos, de esos bellos momentos Que no dejan tener calma Mi corazón deshecho, hoy llora por despecho Y de impotencia al recordarla Pa' olvidar lo que ha hecho, sacarla de mi pecho Y decir que voy a olvidarla Ay, maldita traga que me embriaga Y no me deja ser feliz Maldita traga que me apaga Todas las ganas de vivir Maldita traga que me delaga Se me nota en la mirada Se me nota en la mirada Ya me cansé De este jueguito tú la embarras, yo perdono De este jueguito tú la gozas y yo espero Aquí sentado las migajas de tu amor Ya me cansé Ya me cansé De que me quieras ver la cara de un idiota Pues yo de idiota no tengo es nada de nada Mejor te corto, ya este jueguito acabó Ya me cansé Y menos mal No hay mal que dure cien años Y hoy ya termina Este martirio de mentiras y tristezas Búscate otro que te aguante Porque yo ya me cansé Así es que es Alzate Papá Ya me cansé De pensar que soy el único en tu vida De creer que tú eres solamente mía Ya ni tus labios me dan ganas de besar Ya me cansé Ya me cansé De que me quieras ver la cara de un idiota Pues yo de idiota no tengo es nada de nada Mejor te corto, ya este jueguito acabó Ya me cansé Y menos mal No hay mal que dure cien años Y hoy ya termina Este martirio de mentiras y tristezas Búscate otro que te aguante Porque yo ya me cansé Ay ¿Y qué creías? Que te iba a durar toda la vida No, no, no Ay Y menos mal No hay mal que dure cien años Y hoy ya termina Este martirio de mentiras y tristezas Búscate otro que te aguante Porque yo ya me cansé Ya me cansé Ya me cansé Para los dos terminar No hay mal que lugar No hay mal que lugar Si que tenías razón, cuando dijiste que esto iba a cambiar, cuando dijiste que era lo mejor para los dos terminar. No lo puedo creer, y es tan difícil poder explicar, no hay alegría ni tristeza, ves, pero algo si te puedo asegurar, no se cumplió tu profecía, aún no he muerto. Y aquí estoy, con ganas de vivir y de luchar, herido pero me puedo salvar, y pienso pero no, no, no te he querido llamar. Y aquí estoy, y puedo contenerme y no llorar, pasaron varios días, ya no estás, no sé nada de ti, pero me estás dejando de importar. ¡Jason Jiménez, con el corazón! Tenía razón cuando dijiste amor, que nada volvería a ser igual. Que todo, 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 todo se acabó, hoy te repito que no quiero más. No se cumplió tu profecía, aún no he muerto. Y aquí estoy, con ganas de vivir y de luchar, herido pero me puedo salvar, te pienso pero no, 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 no te he querido llamar. Y aquí estoy, y aquí estoy, y puedo contenerme y no llorar, pasaron varios días, ya no estás, no sé nada de ti, pero me estás dejando de importar. No eres mía, ni de nadie. No eres mía, ni de nadie. No eres mía, ni de nadie. Y te regresas, son tus caricias tan adictivas, que quien las prueba, vuelve a probar. Ay, mujer de nadie, mujer de todos Así tú eres, pero ni modo Así te quiero, así me gustas Ay, mujer tan fácil para gozarse Caricias falsas que tienen precio El precio es alto si te enamoras Te vas y llegas como el aire Mujer de todos, mujer de nadie Ay, así es que es ¡Alzate, papá! Caminas lejos, pero regresas Son tus caricias tan adictivas Que quien las prueba, vuelve a probar Ay, mujer de nadie, mujer de todos Así tú eres, pero ni modo Así te quiero, así me gustas Ay, mujer tan fácil para gozarse Caricias falsas que tienen precio El precio es alto si te enamoras Te vas y llegas como el aire Mujer de todos, mujer de nadie Ay Ay, mujer tan fácil para gozarse Qué risa me da si me pongo a ver Que estás bendecida, que ya no sabes qué hacer O será el demonio, vaya uno a saber Que viven tan bueno pero no dicen con quién Foto en la piscina, foto en el hotel Y después se acuestan a rezar Sabrá Dios con quién Bendecida, a mí no me engañas Yo conozco tu calaña Que hasta el espejo se empaña Porque estás arrepentida Bendecida Porque tiene lujos, porque gasta y no trabaja Se te nota en la mirada que eres una mantenida Bendecida Bendecida Solo espera un poco y vas a ver Cómo es que se acaba tu vida Jason Jiménez Con el corazón Y así intelectual No quiero ofender Publicando frases de psicóloga en motel Altiva y distante Altiva y distante Altiva y distante Ay qué gran mujer A mí no me engañas Como lo engañas a él Bendecida A mí no me engañas Yo conozco tu calaña Que hasta el espejo se empaña Porque estás arrepentida Bendecida 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 Porque tiene lujos, porque gasta y no trabaja Se te nota en la mirada que eres una mantenida Bendecida Bendecida Solo espera un poco y vas a ver ¿Cómo es que se acaba tu vida? Tengo que aceptar Que eres bonita Que me gustas Pero eres doble Y muy creída Y no me aceptas así como soy Ni que fueras la más buena Para yo andarte rogando Para yo andarte insistiendo Ni que estuvieras tan buena Ni que fueras la única Que existe en toda la tierra Me gusta el trago Me gustan las mujeres Me gusta amanecer Y cerrar las cantinas Me gustan los amigos Que conmigo la siguen Y no se arrugan Cuando hay que beber Beber, beber Beber Y como no me acercas así como soy Ahí te va Ni que fueras la más buena Para yo andarte rogando Para yo andarte insistiendo Ni que estuvieras tan buena Ni que fueras la única Que existe en toda la tierra Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! Si no te gusto Así como soy Si no me aceptas Con toda mi verdad No esperes Suplicas Ni lágrimas Porque yo no Te voy a rogar 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 Ni que fueras la más buena Para yo andarte rogando Para yo andarte insistiendo ¡Ay! Ni que estuvieras tan buena Ni que fueras la única Que existe en toda la tierra ¡Ay! ¡Ay quedo! ¡Ja! Esta noche yo quiero olvidar Que te amé con ilusión Ni que algún día Te entregué mi corazón Y me pagaste Con una traición Te aseguro Que voy a lograr Olvidarte para siempre Y que jamás Estarás en mi pensamiento En adelante Solo voy a estar contento Por eso brinden Hagan de cuenta Que no ha pasado nada Traigan cerveza Que esta vida Es pa' gozarla Y por amor Él no se debe De sufrir Si está pensando Que nunca voy A ser feliz En este mundo Pues lo lamento Y con el dolor Más profundo Por ahí tengo otra Que ahora me hace Más feliz ¡Jason Jiménez! ¡Con el corazón! Esta vez Como dice el refrán No hay mal que dure Cien años Amorcito Me canse de tu jueguito Y desde ahora Yo prefiero Estar solito Yo te prometo Que no me vuelvo A enamorar De las mentiras Y que mis penas Las convierto En alegrías Me falta poco Para olvidarme De ti Por eso brinden Hagan de cuenta Que no ha pasado Nada Traigan cerveza Que esta vida Es pa' gozarla Y por amor Él no se debe De sufrir Si está pensando Que nunca voy A ser feliz En este mundo Lo lamento Y con el dolor Más profundo Por ahí Tengo otra Que ahora Me hace Más feliz Más feliz De sufrir Hagan de cuenta Que no ha pasado Nada Traigan cerveza Que esta vida Es pa' gozarla Y por amor Él no se debe De sufrir Si está pensando Que nunca voy A ser feliz En este mundo Lo lamento Y con el dolor Más profundo Por ahí Tengo otra Que ahora Me hace Más feliz Que ahora Me hace Más feliz Más feliz Más feliz Más feliz